El taller es una trinchera, es un buen lugar para llegar. Cuando estás perdida por las calles puedes caminar y llegar aquí y seguramente siempre habrá alguien que te reciba, que te acoja, que te haga reír. Es un departamento en el centro de la ciudad de Puebla en donde se va gestando la resistencia. Uno de los principales objetivos era visibilizar, ¿no? Cómo visibilizamos que habemos personas que no somos heterosexuales. Y entonces era accionar también desde el teatro, desde performance, desde acciones, desde marchas, desde este espacio. Y como ser lesbiana estas vivencias, estas experiencias de discriminación, de estigmas, de violencia, cómo me hizo accionar de otra manera. Me hizo construir un espacio para que muchas mujeres que se encontraban en esta misma situación, que ellas pudieran sentirse también libres de expresarse, que se pudieran sentir acogidas en un espacio en donde ellas pudieran hablar. Es un espacio de hermandad y de encuentro. De carnalas, de creación, de teatro, de feminismo, de escuelitas feministas. Y el taller es eso, es como una partecita del mundo en la que puedes poco a poco generar acciones para cambiar. Cambiarte a ti misma, primero, creo que es algo bien importante, que es algo que me ha hecho a mí quedarme. Y en este proceso, ayudar a poco a poco cambiar un poquito a la sociedad del teatro de las oprimidas, que se maneja en el foro Las Nahualas, en el taller AC. Es un teatro de denuncia donde las principales oprimidas somos las mujeres. Entonces, es algo que me atraviesa por ser mujer. Y entonces este espacio sí fue como para decir, bueno, las lesbianas tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que decir, tenemos que apropiarnos de nuestro cuerpo. Y entonces era eso, como a través de nuestra expresión corporal, como a través de estos talleres de creación artística, de teatro, las lesbianas podemos manifestar todo lo que sentimos. Y entonces, ahí comenzamos con Teatro del Oprimido en el 2008. Y uno de los trabajos que comenzábamos a hacer era precisamente visibilizar a través del teatro que las lesbianas existíamos. Teatro de las Oprimidas es un teatro que se une a la línea de teatro participativo, que en Latinoamérica sigue siendo como una aportación muy grande a todo lo que tiene que ver con las artes. Está el Teatro Foro, que es el que hacemos nosotros, en donde se presentan escenas que tienen fallas sociales y después el público puede pasar a ser el personaje de las Oprimidas y poder cambiar la historia partiendo de que hay una relación oprimido-opresor. Y que el opresor nunca va a poder cambiar por arte de magia, sino pues las que hacemos el cambio son estas oprimidas que no son víctimas, que no son las que sufren, sino son las que quieren el cambio y las que están siempre resistiendo. En Puebla, como en México o diferentes espacios, pues no tenemos tampoco una cultura para ver teatro, ¿no? Y como pensamos que el teatro únicamente pueden acceder cierto tipo de personas, ¿no? Y justamente es lo que el taller rompe, ¿no? El Foro Las Nahualas rompe como con esta idea de, bueno, solamente podemos ir al teatro a las personas que tenemos dinero. Somos un contexto, al menos en Puebla, y lo poco que he ido a Ciudad de México, siempre los que están arriba son los hombres directores de teatro, son los dramaturgos. Poco se escucha hablar de dramaturgas. Entonces, le apostamos a eso, a la reivindicación de nosotras. Y el taller sale, no nada más es este espacio. El taller sale a las comunidades, salimos a las escuelas, salimos a gritar a las calles, ¿no? Salimos a plantarnos enfrente del Congreso y a través también de performance en la Fiscalía, ¿no? A decir, nos están asesinando y la Fiscalía no está haciendo nada. El Teatro de la Oprimida sigue siendo un laboratorio para nosotros en donde vamos encontrando respuestas. En donde realmente generar colectividad no es solamente un eslogan, sino realmente es algo que se aprende en el día a día, en la creación. Entonces, lo usamos como decir, claro, el teatro participativo es importante porque sí es un ensayo de la realidad, pero también es la realidad misma. Cada función de teatro es un logro, es una utopía hecha realidad. Vista la utopía no como algo lejano, sino como algo que se construye en la cotidianidad. El proceso es lo más maravilloso, me parece, hasta llegar a Tercera Llamada, que es justamente cuando se estrena, y yo le llamo más intervención escénica. Ahora con Buscarte, por ejemplo, que es una obra que habla de la trata de mujeres, pues es justamente plantear este tema que, nuevamente, que lo repito, que nos atraviesa, que nos duele. Pero yo creo que hay que hacer algo con ese dolor, y ese dolor te obliga a accionar, y esa acción te obliga a generar algo, y ese generar algo nos ayuda a crear redes entre nosotras. ¡Suscríbete al canal!